En este momento a seguir con el espacio y tenemos a Arismendi la Antigua que se encuentra desde la parroquia María Madre con el padre Moncho. En el día de hoy hemos estado conversando, tratando con ustedes el tema del aborto y es importante conocer, saber qué piensa el padre sobre este tema. Buenos días Arismendi, adelante. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. Desde hace varias semanas el tema del aborto volvió a resurgir en el Congreso Nacional, luego que los legisladores anunciaran que conocerán el proyecto de ley que despenaliza el aborto en sus tres causales. Para eso me encuentro en la parroquia María Madre, acompañado del padre Ramón Alejo, cariñosamente el padre Moncho. Padre, la posición del aborto y su posición de manera particular, ¿entiende usted que debe ser aprobado o despenalizado el aborto? Bien, saludamos a los que siguen la programación de Telenor. Con relación al aborto, yo el aborto lo veo en dos líneas, en lo legal y en el proyecto de fe. Entonces son dos líneas totalmente diferentes que se fundamentan también en planteamientos diferentes. El mundo de lo legal quiere ver el aborto meramente como algo que está ahí en el interior de una madre y que si no conviene se puede parar, porque eso es como un proyecto meramente de ley. Nosotros lo vemos como más, como vida. Para nosotros la vida no empieza en el momento que nace el niño, no empieza a los tres meses de ser concebido. Para nosotros desde la fe, la vida empieza desde que es concebido en el interior de una madre, ya el vida y estamos llamados a defenderlo hasta el último momento. Por eso jamás una iglesia, la iglesia católica y espero que la demás iglesia cristiana, van a asumir como bueno y válido la práctica del aborto, porque nosotros lo primero es la vida y se nos llama a la vida. Nuestro Dios es un Dios de vida, no un Dios de muerte. El mundo legal, yo creo que tarde o temprano va a promoverlo y van a triunfar, porque el mundo ha tomado ese carril y los pueblos no se dirigen por sus principios y proyectos, sino por lo que los mandan los organismos internacionales, por los préstamos, la ayuda y todo eso, está por encima incluso de la vida. Muy bien, pues sigan por ahí, pero nosotros sí seguimos defendiendo la vida. Eso es sencillo. Si va a una legislación, ustedes tienen todo el derecho a decir sí al aborto. Nosotros tenemos todo el derecho también de decir no al aborto. Y ahí para allá, como dice el pueblo, el que tenga más saliva va a comer más olhadra. Pero nosotros sí vamos a mantener el derecho a la vida y creer que no es posible que una criatura ya concebida tenga que ser eliminada. Por ninguna razón. Ah, es una violación. Pues bien, vamos al violador. ¿Por qué tiene que pagar el concebido? Es un niño que tiene deformación. ¿Cuántos niños con deformaciones? No hay por ahí que son la alegría de una familia y hasta los que permiten la unidad de una familia. Que es un incesto, está bien, eso está malo, pero vamos a culpar al que lo provoca, no al concebido. Pero creemos en la vida y jamás yo diré que apoyo el aborto. Hay una situación donde hay que juzgarse entre la vida de la mamá y el niño. Bueno, la ciencia médica que use la inteligencia, la sabiduría que Dios le ha dado para ver cuál de los dos hay que salvar. Pero ya es un problema totalmente médico. No que se decida. Y al final de cuentas, yo creo que no tenemos que pelear. ¿Por qué chocar? Usted cree una cosa, yo creo otra. Mantenga la suya, defienda la suya, pero déjeme mantener a mí la mía y defender la mía. Y somos amigos y caminamos juntos en la construcción del reino nuevo. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del padre Ramón Alejo, cariñosamente el padre Moncho, ante este controversial tema del aborto, el cual pretende aprobarse con sus tres causales que se pretende convertir en ley. Las causales son las siguientes. Primero, el producto de una violación o incesto. Dos, cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Y tres, por malformación incompatible con la vida. Esto de acuerdo a la parte médica. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.